La batería del sonido que tiene para comunicarse entre sí, los habitantes de Edith Mould, cuando están próximos a terminar su metapropógeno, mutantes casi todavía en parte del tiempo. Brusulac, buscándome en el malvado, girar en su cavernal. Carretera llamada por los monstruos, pasaje para nada, boca y fin de una vidra que resiste, en un círculo innombrable. Las nubes de malviento destrendían un sexo de matar, y pierna las corintos en última carrera. Sorbía los silencios del mar Dios, el hielo de unos seres enrejados. Tenían que la maulora nunca fuera en aquellos castillos contrahechos, o que daban del Espíritu mis pasos. Martínez encuestrados, intelegantes, negaban un cielo humano a las aceras, erizando los iris de los gatos, mudan un áncea de plásticos y púas. Llevando libre y longe de locura, perdido porque el ánimo me hallaba, el hambre sin retorno, tan solo como un eco, junto al aire más triste de mi frente, desde un pecho tónico escuchaba. Y aunque entonces mis días desesperaban, eran menos las ondas de aquel treno, una jeta y de filia que tenía, así el que se le comiendo. Gérmenes de maldad, el que quiera mi pura madrugada, cruzlar, 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 campanas de la clama, cobra de gritos. Alfilá, alfilá, como escupes tu idioma en mi alma. El sexto y por último, su título es Camino de Guadal. Y su edad es un época que queda rica, muerta, vacía, sin restos de vida, fosilzada en la muerte, próxima a ensimó. Nuestro protagonista, cerca del borde de la locura, paranoico, recoge el hecho calino armado con una navaja y un estilete, absurdos, sin objeto, pensando para caláveres recubiertos de un busco que él debe cortar. Y el estilete, por si hay restos de cuarzo para grabar su nombre. Camino de Isboda De Isboda Un viento vive en existencia Un mal gris Siempre arreste Fiel al sueño El hiero de suspiro La memoria primera La memoria primera La luna verde No cumpla de levante Que las pobresas se descubren Por lo que las frutas Camino de Isboda Siempre llevo una baja y estilete Cuchillo que recorte El busco de un cadáver Y púa Por si encuentro Un cuarto que me grave Sigue él Ocana de los paus Mi conciencia sería la muestra De ese poco Maldad Donde olvidaba la ceguera A veces Si reposo de tu restos de una tía La grisa Cuando enfila las cuadernas Me llega con los sones de un lamento El rugido del rote que perdura En el alma que supo la ceguera El nudo que soporta las lenguas del salidre Tronchado por el viento de la noche Entonces Yo me veo Donde sufro la mente Que sustancia Camino de Isboda Aplausos 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 Se llama Se llama Cementerio de Montmarch El poeta O hijo de Isboda No sabemos cómo Y también ignorados Si estará condenado a volver Con una maldición de Témoda Tanto Llega a París Y visita el cementerio de Montmarch Deteniéndose ante la tumba de Amulí Tacotón Paita Milla y Alcán De finales de 1919 Inmortalizada por los otros derechos Donde deposita una piedrecita En homenaje a Redna y Judía Dirige a cada que tenga También recuerda a las bailarinas De la ley del Tardegras Que también están fijados en el cementerio El poema comienza y termina Fijándose en dos córbitos Dos grafos siniestros Que llevan procedentes Del puente Miramón sobre el Sena Al que recorre Al final del poema Esto es una alucción Del suicidio del poeta Walshler El cual se acopó al Sena De Cementerio de Montmarch Dos grafos sobre el crepúsculo Llegaron desde el puente Mirador Sus nombres desvairos en vertines Regaban un adiós La piedra de la palma Flor de aramo Añil de la pulmina Cadencia santebae en mi memoria Una brisa helada de recuerdos En risadas inquiertas por las hojas Las almas como grises de la grada Pausadas de silencios Las preguntas Por ti Por mí con ellos En torno a la ciudad indiferente Y la mitad de azul en los secundos Idéntica a dos opzones circulares De tardes de mal viento Alombrados del cual me la molía Cuadrida de unos egos Estos mismos que enero reverdece Un paso de valente laboral A patillas de hiedra Y escorpos de milíres abatidos Panteo destrozado por la enumbre Por murio sobre turbas Por el ojo de luz secundero Mi mente Que a refugio se ha sentido Un pecho que sostiene Un cubierto Vecido Por tanta negación Pálgito de los gracos Que espera su regreso A la cantada Del fuerte Milagro Aplausos Aplausos Aplausos